Imagina que estás sosteniendo una pequeña botella de agua. Si sostienes la botella de agua durante un minuto, no pasa nada. Si la sostienes durante una hora, comenzará a dolerte el brazo. Sostén la botella de agua durante un día y se te paralizará el brazo, no aguantarás. Cuanto más tiempo sostengas la botella, más pesada la notarás. El estrés y las preocupaciones son como una botella de agua. Si pensamos que no nos preocupa una cosa, no pasa nada. Pero si pensamos eso un poco más, comenzará a hacernos daño. Si pensamos eso todos los días, estaremos paralizados, incapaces de hacer nada. No permitas que los pensamientos te hagan daño. Libérate de los pensamientos negativos. Lucha por tu meta y objetivos. Lucha y aprende siempre. Mejora siempre. Toma el control de tu vida. Conviértete en tu mejor versión.